Saludo. 1. M. Acción y efecto de saludar. 2. Palabra, gesto o fórmula para saludar. 3. PL. Saludes, expresiones corteses. A la voz. 1. Mar. Honor que se tributa de bordo y que consiste en determinado número de vítores o hurrás, a los que contesta la tripulación, convenientemente distribuida sobre las vergas o las bordas. 3. forcedices. Gracias por ver el video.